Contexto digital. Luis Hernando, muy buenos días, como siempre, un gusto saludarte. Licenciado Marcela, muy buenos días a todos. Hoy hablaremos acerca de las TICs, cómo ayudan las TICs al medio ambiente, que es algo que padecemos prácticamente en estos últimos semanas, meses, que se le ha atribuido al cambio climático, estas lluvias atípicas en Torreón. Y bueno, pues tiene que ver mucho con el tema de cómo también la tecnología está influyendo, está ayudando y desmitificar que el uso de las tecnologías está generando también un calentamiento global. Simplemente para dar un dato, el total de la energía que se consume en el mundo para darnos Internet, para darnos conectividad, es alrededor del 5.4%. Se espera que para los próximos 5 o 6 años se triplique, es decir, lleguemos hasta el 20% de la energía total que se consume en el planeta. Sin embargo, tenemos también otro efecto que nos da las tecnologías del también estar ahorrando. Recordemos al principio que las computadoras o los climas o cualquier otro aparato electrónico, si no lo apagabas manualmente, pues prácticamente ahí se quedaba consumiendo la energía. Hoy ya las propias computadoras, la laptop, tu celular, se apagan solitos para ir ahorrando energía, para que te duren más tiempo las baterías, o bien si ya no hay detección de movimiento, se apagan las luces. Esto se traslada también a la industria. Obviamente ellos les pegan mucho más fuerte sus costos de energía y también utilizan la propia tecnología para poder optimizar sus costos. Es decir, la tecnología está ayudando a que gastemos menos CO2, que gastemos menos energía eléctrica o combustibles. Y en este caso también se están trasladando al tema de aplicaciones móviles, en la cual las propias aplicaciones nos están ayudando a diferentes ámbitos a lograr una convivencia dentro de la parte ecológica. Para dar un ejemplo, podemos encontrar aplicaciones para la parte de cómo comer sanamente, es decir, cómo adquirir alimentos que son de temporada. Hay una aplicación que se llama Alimentos de Temporada, la buscas en Android o en iOS, y te da prácticamente la zona que tú estás viviendo, cuáles son los alimentos que se están produciendo. Esto obviamente te repercute en un beneficio económico, pero también en un ciclo ecológico de comprar alimentos que sí se están produciendo en ese momento, que están fomentando la agricultura, y que de alguna manera te da una salud todavía mucho mejor. Mira qué interesante aplicación. ¿Y la vaga te cuesta? Gratis, son gratis. Ahorita las publicamos alimentos de temporada. Oye, pero es generalizado porque no es lo mismo lo que se produce en el Cono Sur, en Argentina, que hay otra estación completamente distinta a la nuestra. Según la georreferencia que te encuentres, te va dando que hay del entorno donde tú te encuentras. Ah, qué padre. Entonces te dicen, mira, por ejemplo, ahorita en la laguna hay temporada de melón, de sandía, de calabaza, etcétera, etcétera. Entonces tú ya empiezas a ver qué alimentos se están produciendo, al igual que a lo mejor es temporada de cabrito o de cerdos. Pero además eso incide en la salud. Definitivamente. Y en la ecología. ¿Por qué? Porque estás produciendo de una manera natural. ¿Qué sucede, por ejemplo, con unas frutas? Te voy a hablar específicamente del melón. Sabemos que ahorita está saliendo el melón en la laguna, pero está saliendo en una época que es demasiado compleja. Es decir, hay muchas lluvias, hay muchas plagas, hay muchas enfermedades. Y eso implica que los agricultores tengan que usar demasiados pesticidas, insecticidas. Y ese melón es de los más caros, no porque sea más sabroso, sino porque se le invierte más dinero para mantener el cultivo. Y es un tema económico. Entonces este melón que está saliendo ahorita en la región no es de manera natural los que están cosechando por ahí del mes de octubre, el mes de noviembre. Ya el que está en noviembre es porque te está vendiendo prácticamente botellas de insecticidas y de fungicidas y demás. ¿Por qué? Porque ya la naturaleza te obliga a que tú pongas esos tipos de químicos, incluso en la fertilización. Se estimulan de manera hormonal, también se les ponen hormonas a los vegetales para que aceleren su ciclo fenológico, que se acelere su maduración o su saborizante, porque ya las rayos solares, la cantidad de unidades calor no son las mismas que tú tienes por ahí de mayo, junio, julio y agosto. Con las lluvias se te empiezan a generar enfermedades en las hojas, el tizón, la cenicilla, el gusano y para poder parar todo eso se tiene que invertir por parte de los agricultores muchísimo dinero en químicos. Entonces, esta aplicación nos dice exactamente cuáles son los tipos de alimentos que se producen en cada temporada según la región y eso también a ti te ayuda a que consumas en el supermercado pues la fruta que de alguna manera sí es de temporada. Otro es el Aplifish, que es precisamente una red de pescados sostenibles, o sea, de pescadores sostenibles. También es de igual manera, no es temporada de camarón, no es temporada de langosta, no es temporada de este tipo de pescado. Entonces te van diciendo exactamente... Agua y vedas. Agua y vedas, dependiendo también de las mareas rojas y ese tipo de cosas. Para conocer de las contaminantes también hay otra aplicación que se llama AirNow. Esta lo que te dice es la calidad del aire, cuáles son las partículas que están, qué tipo de contaminantes. O sea, ¿pero pones el celular o cómo lo capta? Ellos están tomando sensores de diferentes partes y simplemente te dan acceso a la información, como si fuera una estación meteorológica, pero en este caso de la calidad del aire. Hay otro que se llama NoiseWatch, que es toda la cantidad de ruido que se está generando dentro de la zona donde estás tú. La contaminación auditiva que existe. ¿Y qué tan fidedigno es? ¿Los datos son cercanos a la bebida? Es bastante fuerte porque sí hay fuentes que están completamente dedicadas a esto, están recolectando estos datos y se están compartiendo a través de estas comunidades todo lo que tiene que ver con la parte ecológica de los diferentes ámbitos que tiene la ecología. Pero debe haber estaciones de monitoreo que no son propiamente de la aplicación para tomar la información de ahí. Así es. Es como la aplicación del clima, por ejemplo. Ahorita tú puedes agarrar las estaciones del INIFAP que están distribuidas en diferentes partes del país. O puedes agarrarlas de Conagua o puedes agarrarlas de CFE. Entonces tienes diferentes fuentes abiertas, públicas, en las cuales tú tomas esa información. Hay otras privadas y particulares que obviamente por la naturaleza de su negocio les interesa. Ahorita en el caso, por ejemplo, de la planta solar que está ahorita en Villanueva en el municipio de Viesca, están monitoreando absolutamente todo. Es decir, desde la velocidad de los vientos, las partículas que se vienen, la calidad del agua que está lloviendo, porque es muy fundamental que cuando llueve la contaminación que está en el aire puede generar esa agua y generar bacterias y crecer esa bacteria sobre la placa solar, generando ineficiencias y generando pérdidas millonarias para este tipo de empresas. Otro es, por ejemplo, los vientos, donde ellos prácticamente quitaron o limpiaron más de 2.000 hectáreas y que ya no hay una barrera natural en la cual impida que el aire se venga. Tú vas a decir, ¿el aire en qué le afecta a una celda solar? Por el contrario, a lo mejor le ayuda porque le quita el polvo. Pues sí, nada más que en esa zona hay mucha arena y se están generando múltiples dunas alrededor de los caminos donde pasan los vehículos que dan mantenimiento a estas celdas solares. Así es que están moviendo toneladas y toneladas y toneladas de arena que están entre los caminos sobre estos caminos que tienen estas celdas solares. En fin, hay múltiples factores ecológicos que le impactan directamente a los negocios. También te da otro tipo de aplicaciones donde checas el... Se llama... déjenme se los comento. Es una aplicación que se llama eRecycle en la cual te dice y te sugiere cuáles son los productos que tú puedes reciclar. Es decir, no todo que sea plástico como plástico lo puedes reciclar o lo que sea cierto, metales o cartones. O sea, te da recomendaciones qué tipo de artículos dentro de tu casa y de tu consumo de aéreo deben ser reciclados y cuáles de plano no deben de ser reciclados. Otro es el Go Green, que este lo que hace es que te checa con solo tomarle la fotografía a cualquier producto. Son más de 210 mil productos que tienen su base de datos y cada mes están incrementándolos para decirte qué cantidad de carbono y qué tan ecológico es ese producto. Entonces, te va dando una métrica del 0 al 10 para decirte, según esos valores, cuánto es la huella de carbón que ha dejado ese producto para que si tú vas al supermercado sepas si estás contribuyendo o no al consumir esos artículos a, en este caso, la huella de carbono que dejamos absolutamente todo. Y hay una startup que salió en España que está generando ya con los bitcoins y con otra criptomoneda cada vez que tú haces una acción por la ecología te premia con esta criptomoneda y con esa criptomoneda tú puedes adquirir otros productos y servicios. En Europa también se están haciendo hotspots de Internet donde si tú vas y tiras tu bote de basura dentro de esa esos hotspots te da 15 minutos o te da 20 minutos de acceso gratuito a Internet. Es decir, con solo que tú lo pongas te da un código ese código tú lo agarras que sería la clave del Wi-Fi, haz de cuenta y con esa clave tú puedes tener acceso gratuito a Internet. Es decir, la tecnología está ayudando a que se generen estas nuevas culturas de cuidado del ambiente y creo que es importante estar participando de ellas y sobre todo aquí en La Laguna es una área de oportunidad para poder desarrollar ahorita hablábamos todo el tema de los cajones de discapacitados bueno, pues creo que también la ecología cuenta y cuenta mucho porque estamos viviendo esos efectos con estas inundaciones. Y ahí se podría hacer alguna aplicación. Claro, mira, estaba pensando que tú puedes traer tu celular tomarle fotografía al coche en cuestión que esté ocupando mandarlo a la dirección de tránsito y vialidad y que entonces se aplicara se revisara si esa placa está en el registro de personas con discapacidad y si no, pues vale. Esa es una y la otra en otros países lo que hacen es que el propio ciudadano se vuelve contralor del propio ciudadano. ¿Qué es esto? Se generan políticas públicas por parte del municipio en la cual, si tú denuncias hay incentivos positivos para ti como ciudadano. ¿Qué tipo de... Que te rebajen un peso del predial. Exactamente. O que en los consumos del agua también te lleguen ciertos descuentos o te den tarifas preferenciales por ser un ciudadano responsable. Pero qué horrible que te conviertas en vigilante permanente de los demás. Es paradójico porque entre mayor autoridad quiere decir que hay mayor desastre o hay mayor desobediencia, Marce. Entre más se manifieste una autoridad quiere decir que estamos para la fregada como sociedad. Es decir, vamos a llegar al extremo de que ahora toda la autoridad gobierna el comportamiento social de la gente en vez de generar una cultura generar espacios generar cultura sobre todo eso en la parte de los niños de la educación este... Pero habrá que ver también las consecuencias sociales de convertirte en el vigilante permanente de la conducta del resto de tus congéneres de con quienes compartes casa que es esta... tu ciudad es la comunidad. Sí. Está manifiesto que el resultado va a ser terrible. Es decir, entre más mecanismos de control y de autoridad para controlar y gobernar a una sociedad te va a llevar a un escenario insostenible. Y no habrá una aplicación que te diga o sea, que esté checándote y que te diga ¡ay, cuidado! Estás atentando contra tu ciudad. Eso estaría genial. Como una alerta. En vez de que te lo esté diciendo la autoridad... Bueno, pues como cuando... Y entonces al final tengas un resumen de que tan bueno o mal ciudadano fuiste a lo largo del día. Y que se socialice. Es decir, que se publique en redes sociales y que diga a ver quién es el ciudadano. Como en Black Mirror te acuerdas que guardaban puntos y te iban diciendo bueno, que era por la tema de popularidad frívola de la parte social pero creo que aquí hay un área de oportunidad en la cual sociedad y gobierno e iniciativa privada pudiéramos tratar de lograr acercarnos a este tipo de aplicaciones donde realmente también tengas conciencia porque muchas veces es el desconocimiento. Si tú le preguntas a la gente cuáles son los reglamentos ecológicos que hay en la ciudad los desconocen por completo y creen que... Pero la ignorancia no te exime de responsabilidad. Decía mi abuela que la sociedad no está peleada con la pobreza. Es decir, no las confundamos. Una cosa es ser sucios y otra cosa es ser ignorantes o pobres. Pero en relación a lo que decías yo desconozco el reglamento pero eso no me exime de la responsabilidad de observar el reglamento. O sea, es tu responsabilidad. Exactamente. Desconocer la ley no te exime de tus responsabilidades y partimos de ahí. Es decir, esta socialización de los reglamentos de estar diciendo ¿a qué te hace sacredor? Estaba escuchando que iban a subir las multas por tirar basura. Estaba escuchando a la alcaldesa de Gómez Palacio pues muy molesta diciendo a mí no me toca resolver lo que ustedes tiran. Entonces esto se vuelve un círculo vicioso que partimos de cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones. Estamos exigiendo un drenaje pero también tenemos la obligación de no tirar basura. Es decir, va una cosa con la otra. Aquí está entonces esta tecnología y creo que es importante que las empecemos a descargar nuestro celular para participar de ellas. Pero ¿un celular va a ser suficiente para traer tanta aplicación? Empecemos por lo que nos atañe a nuestra sociedad yo creo que por ahí hay que ver simplemente el tema de los artículos que podemos reciclar. Por ejemplo en mi colonia fue una discusión que estábamos ahorita haciendo la semana pasada si nosotros nos poníamos de acuerdo para reciclar los artículos. No se llegó a una decisión simplemente porque la empresa que iba a recoger los artículos la frecuencia que iba a pasar era una semana cada vez a la semana. Entonces yo no voy a tener los productos orgánicos aquí una semana porque se me va a engusanar se me va a podrir y otros decían no bueno los plásticos si nada más que los plásticos también tienen líquidos ¿qué tipos de líquidos? La cerveza los jugos pues enjuágalo leche esa era la respuesta de la persona que metió la iniciativa pero otra gente decía es que tenemos que llegar como en Italia donde es una política pública donde a cierta hora pasa el de los orgánicos a cierta hora pasa el de los orgánicos hay que hacer lo que hay que hacer con lo que se tiene la medida de lo posible bien este pues súper interesante bueno tenemos una aportación del auditorio esto es lo que nos dice Hortencia Valdés me gustaría que el colaborador hiciera alguna aplicación en la que los ciudadanos pudiéramos hacernos responsables de nuestras obligaciones bueno ya lo comentaremos posteriormente Luis Fernando algún punto de contacto estamos en Twitter en Gallardo Luis Fer gracias vamos a la pausa regresamos enseguida